¿Qué sensación te produce participar de los Juegos Neuquinos? No lo conozco, pero hay muchos chicos que quieren ir y ojalá podamos pasar. ¿Cómo es esto de jugar hockey? Difícil, va, tenés que aprenderlo, pero se puede, se puede, se puede. Bueno, estaría bueno que mandes un saludo, de dónde sos, a quién representás. Mando un saludo a Junín de Los Ángeles, a mi familia, mi mamá, que me acompaña siempre, y a cada los chicos del equipo.